Observemos el uso de leave y observen que esta E-A suena como una I larga, leave. ¿Listo? Entonces, lo primero es que puede significar dejar algo o a alguien. Ejemplo, leave the keys, deja las llaves. Lo segundo es que también puede utilizarse para salir de un lugar, cuando me voy a ir. I will leave at six, me iré a las seis. Y lo tercero es que también se utiliza para abandonar una actividad, ¿cierto? O para abandonar algo, leave your worries, deja tus preocupaciones. Así que deja un comentario si alguna vez usaste leave de manera equivocada. Recordemos el uso de could. Recuerden que además de la pronunciación esta O no suena, no es cold, porque si decimos cold estaríamos diciendo frío, es could. ¿Listo? Y ahora sí, could lo utilizamos para hablar de habilidades en el pasado, pero además para expresar posibilidades o para hacer sugerencias corteses. Por ejemplo, when I was young, I could run very fast. Cuando era joven, podía correr muy rápido. O could you pass me the salt? ¿Podrías pasarme la sal? Ahora piensa cuántas oportunidades podrías haber aprovechado si hubieras usado could en lugar de un simple no puedo. Sigue para más.